Hola, síganme, vengan. Bienvenidos al canal más americanista de YouTube. Jóvenes y jóvenes americanistas, ¿cómo están? Hemos regresado, ya estamos aquí, hemos vuelto a este canal. Si tú no serías en el canal de Club América TVF, ya no nos vas a poder seguir porque me olvidaron. ¡Pero no importa! Ya estamos aquí, hemos regresado y este es el mejor canal que puedes ver del Club América. Pero tú te vas a preguntar, ¿quién es el que está hablando de este lado? Pues mi nombre es Mimo el Águila, no te voy a decir mi nombre completo porque la verdad no me gusta mi nombre. Pero te puedo decir que me dicen Mimo y yo me auto nombre Mimo el Águila. ¡Me encantan los jerseys! ¡Me apasiona la América! También le voy a traer a Madrid y a los yanquis. No sé lo que pasó, la verdad es que un día me desperté y vi un correo como este. Así que por eso decidí crear este canal, el canal más americanista de todos. Aquí te vas a encontrar con muchas, muchas cosas de la América y fútbol mundial. Te voy a llevar por un recorrido totalmente diferente a lo que has visto de la América. Aquí conocerás la historia de todos los jugadores de la América. Todos los jugadores de la América. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de los partidos de la América totalmente diferentes. Y todos los jugadores tenemos la sección hablemos de la América. Como le fue, ganamos, perdimos, empatamos. Y el Club América Femenil también tiene un espacio aquí en este canal. La Sub-17, la Sub-15, la Sub-11. Todo lo que te interesa saber de la América lo vas a encontrar en este canal. Y no te puedes perder la mejor sección de este canal, donde vamos a regalar dinero. Sí, dinero por irle a la América. No te puedes perder ningún video. Cada mes vamos a estar regalando playeras de la América o artículos de la América. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Recuerda, yo soy Mimo el Águila. Te mando un abrazo muy fuerte de gol. Y arriba la pena. No olvides suscribirte al canal.